Gracias chicos más Gracias a los invitados especiales con mucho color Pablito Ruiz, el pájaro de Bilba, no lo puedo creer Chicos, cántame un poquito Oh mamá, esta me ha vencido Hasta el calor, la música suena bastante bien Chicos, invitados especiales agradados, era un boom, lo llaman ¿Cómo lo vivieron? No, genial, genial Yo estoy muy nervioso porque Pablo es mi personaje favorito Y no quiero que se muera, ¿entendés? ¡Que no muera por favor! Yo soy el dueño de Vital Para, así que vengo Ojo chicos Que soy amigo de Boxer, que yo le entregué el predio Para que esté una noche de amor con Loli, así que vengo No es menor, no es menor chicos Aportaron mucho color, mucha emoción Quiero que lo vivan a pleno, están divinos, están lookeados Vamos a ir con Aus y seguimos con mucho más Red Carpet